Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a ver una lista de Luminez Realm Lords, además es una lista que fue jugada recientemente en un torneo de tabletop y la usó en un torneo a 6 rondas, así que son bastantes rondas. Fue jugada además por un jugador del equipo de TC de aquí de España y vamos a ver la lista qué es lo que lleva y también pues ver por qué lleva de cada cosa. Por una parte pues lleva como gran nación Siar, lleva como héroes a Teclis y a una Catajar, como unidades de línea y en general todo lo que lleva pues 2 de 20 Wardens que son los piqueros, 1 de 10 de piqueros, 5 Downriders que son los que van a caballos, caballeros y 2 de 10 Sentinels que son los arqueros. Lleva también como batallón a Euraland Legion y lleva un hechizo permanente, el umbral spell portal. Una lista con 100 heridas más y bastante, bueno te comillas élite, es decir no es de esos de Horda que lleva pues 150 o 200 heridas o más y vamos a ver ahora a explicar un poco las unidades para saber pues por qué lleva unas cosas y lleva otras. Lo primero que tenemos aquí es que Luminez pues tiene Aether Cuarzo, es decir cada unidad lleva uno Aether Cuarzo y ese Aether Cuarzo lo puede gastar en, o sea puede utilizar uno Aether Cuarzo en una de sus fases, es decir simplemente por ser Luminez, que lo que les permite es gastarlo en dar más uno a salvar, más uno a impactar o más uno a lanzar hechizos o repetir la tirada de hechizos, ahí tienen que elegir entre más uno a lanzar hechizos o tener la posibilidad de volver a intentar lanzarlo o poder lanzar un hechizo adicional. Aquí como es Ciar en vez de tener uno Aether Cuarzo vas a tener dos y además les da una característica que por un punto de mando lo que pueden hacer es que otra unidad en la misma fase también gaste Aether Cuarzo. Esto es muy interesante ¿por qué? porque va a permitir que estas unidades pues tengan un aguante bastante bueno frente a lo que es un Alpha Strike, eso de que en turno uno pues te carguen ya con medio ejército. Turno uno, turno dos, pero que te dan una buena carga en general. También tenemos que cuando utilizamos Aether Cuarzo, lo que vamos a hacer con una Kata ya que esté ahí a rango, elegimos a una unidad enemiga y ese menos uno al coraje que tendría que aplicar a la unidad de Luminez, se lo vamos a aplicar al rival. No se puede stackear, es decir, no podemos meterle menos 20 a una unidad, pero no está mal. Vamos allí añadiendo ya cosas. Luego también como característica propia de Luminez, pues que en la fase de combate las unidades que eligen para combatir las eligen de dos en dos. Está muy bien sobre todo cuando empezamos nosotros, porque no solo le vamos a atacar en un sitio, vamos a atacar en dos a la vez. Está muy bien. Y vamos ya con lo que serían los héroes. Tenemos a Teclis y a la Kata Yard. La Kata ya es la general, pues para aprovechar un poco el rasgo de mando y el artefacto. Realmente no es que sean, pues bueno, lo de imprescindibles, pero ya que podemos tenerlos, ¿por qué no? Teclis, Hashimago Teclis. Vale, tiene cosas bastante interesantes. Vamos a comentarlas y comentaremos también una pequeña, pues bueno, vemos ahora. Puede lanzar los hechizos de diferentes formas. Puede simplemente lanzar un hechizo que entra automático y no es dispersable. Puede lanzar dos hechizos que saldrían con un lanzamiento de 12. Necesitaríamos un 13 para disiparlos o dispersarlos. Y también tiene la opción de lanzar cuatro hechizos con una tirada de 10. Entonces está bastante bien porque si necesitamos meter un hechizo sí o sí, vamos a tirar solo uno, pero por lo general utilizaremos los cuatro hechizos con una tirada de 10, salvo que el rival no esté penalizando o tenga algunas cosas que sean muy fuertes que nos vaya a disipar. Entonces con cuatro hechizos se pueden hacer bastantes cosas y veremos también los hechizos propios que tiene y qué más hay en la lista. A mayores da más uno lanzar hechizos a los magos cercanos, tanto a lanzar como dispersar y disipar. La distancia empieza en 16 pulgadas y va bajando hasta cuatro según como esté degradado el perfil. Dispersa un hechizo automáticamente en la fase de rival, que está muy bien, sobre todo cuando hay un hechizo muy potente para eliminarlo. Y luego tiene un aura que cuando una unidad está afectada por un hechizo permanente o hechizo lanzado por un mago rival, a cuatro más ignoramos ese efecto y seleccionamos una unidad enemiga a 18 pulgadas y le hacemos un de tres mortales. Aquí hay bastante controversia porque según como está escrito se pueden interpretar de dos formas. Hay una forma que sería cuando una unidad es afectada por un hechizo permanente que haya lanzado un mago rival o un mago propio o un hechizo lanzado por un mago rival. Esto sí que queda especificado. Es decir, en este caso nos permitiría lanzar hechizos, pues por ejemplo lanzar un hechizo permanente como el Chronomatic, podríamos lanzarlo sobre, o sea, lanzarlo como afecta a toda la mesa, nos afecta a nuestras unidades y a cuatro más podríamos ignorar ese efecto y lanzar un de tres mortales a nuestros rivales. Pero como decía, esto es una de las interpretaciones. De hecho, yo creo que hay una mayoría de gente que no lo está usando, pues realmente la regla es ambigua y esto parece como en informática o en los videojuegos como un glitch. Realmente yo no lo aconsejaría usarlo, sobre todo porque es bastante perro, por así decirlo. Eso es un poco como se vea. La otra interpretación pues es que la frase es completa y por lo tanto dice que la unidad es afectada por un hechizo permanente que es lanzado por un mago rival o un hechizo lanzado por un mago rival. Es decir, que va todo dentro. Como decía, es interpretación. En algunos sitios se permite utilizar el hechizo permanente propio para poder lanzar mortales, en otros sitios no se permite. Esperemos que saquen finalmente una FAQ y podamos ya pues saber 100% lo que afecta, si también es el permanente o no. Vale, y con esto pues ya pasamos a lo que son los hechizos de Teclis. Protección de Teclis, dificultad de 10, lo que hace es un no hay dolor, es decir, una negación de heridas a 5 más a unidades que estén completamente a 18 y no es compatible con protección de Ys, que lo puede lanzar la Scenari y Katajar. Entonces, lanzamos uno, lanzamos otro. Esto está muy bien porque, aparte de los bonos que veremos luego que tienen nuestras unidades, le damos un no hay dolor de 5, es decir, tanto mortales como heridas normales. A 5 más las negamos. Y aquí vienen otros dos hechizos muy importantes que es Storm of Searing White Light, es decir, una tormenta de luz blanca o algo más, que tiene dificultad 10 y lo que hacemos es, tiramos un dado por cada unidad visible a 18 pulgadas, con 1 no pasa nada, de 2 a 4 un de 3 mortales y de 5 a 6 un de 6 mortales. Esto está muy bien. Así de primeras, pensamos desde Teclis, 18 pulgadas todo alrededor y venga, ¿cuántas cogemos? Vale, pero es que también llevamos el umbral spell portal en la lista. Si también dependiendo del reino que nos salga lo vamos a plantar a 18 pulgadas de distancia o lo vamos a poder incluso plantar donde queramos. Si lo plantamos donde queramos porque nos sale el reino adecuado, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un círculo de 18 pulgadas de radio, es decir, 36 pulgadas de diámetro y todas las unidades que sean visibles desde ahí van a recibir, pues, bueno, sale un 1 o nada, un de 2 a 4 un de 3 mortales y de 5 a 6 un de 6 mortales. Esto está muy bien y esto va en contra de cualquier lista que sea MSU, es decir, que lleve pequeñas unidades, porque todo lo que sean pequeñas unidades, cuantas más unidades tengamos más mortales nos vamos a recibir. Entonces está muy pensado eso, para ese tipo de listas fulminarlas. Entonces mucho cuidado porque además como tiene muy buenos lanzamientos es muy fácil que nos cuele el hechizo y aparte, es decir, que no podamos disiparlo, que es difícil de disipar. Entonces mucho cuidado con esto. Luego, tenemos la escenari catallar, que es la general, como rasgo de mando lleva, pues, que elige una unidad que sea un héroe a 6 pulgadas en la fase de combate y ese héroe sólo puede atacar al catallar. Es decir, si tenemos delante miniatura lo que vamos a hacer es que esa miniatura no pueda pegar. Y también tenemos más uno, o sea, la escenari catalla tiene más uno para atacar a ese héroe. Y luego el arma que tiene, es decir, el artefacto, lo que hace es que los ataques de su arma impactan siempre a 3 más y hieren siempre a 3 más, es decir, ya directamente se tira al dado y si el rival saca un 1 o un 2 para salvar, falla. Es decir, no nos da igual la armadura, repetir y esas cosas. Luego tenemos varias cosas que, por ejemplo, al inicio de la fase de acobardamiento, la catallar elige una unidad completamente a 18 y a 2 más no tira acobardamientos, que está muy bien. Es decir, nos hace que nuestras unidades sean inmunes al acobardamiento. Pero además, si esa unidad perdió miniaturas en ese turno, elegimos una unidad que esté a 18 de la catallar y le añadimos esas bajas al acobardamiento. Contra ejércitos que tienen miniaturas que tienen, por ejemplo, 5 heridas, lo que vamos a hacer es que o gasten, o obligarlos a gastar ese punto de mando adicional, o si no, lo que van a hacer es perder miniaturas. Pues si nos matan 5, le estamos cargando 5 a sus bajas. Es decir, 5 más las que hayan perdido. Entonces, mucho cuidado con esta habilidad, porque realmente es muy potente. Como magia, tiene un hechizo, dificultad de 7, erige una unidad a 18 pulgadas que sea visible, y hasta la siguiente fase de héroe, cada vez que intente hacer un movimiento normal, una carga, disparar o combatir, tiramos 2 de 6. Si superamos el coraje de la unidad, no puede hacer esa acción. Es un poco lo que hace Belacore parecido, pero un poco descafeinado. El de Belacore es muchísimo mejor, obviamente. Pero esto es un hechizo y podemos hacerlo en varios turnos, además. Vale, luego ya tendríamos lo que serían las unidades, las líneas, y las unidades para pegar. Pues los Wardens, una vez por batalla, al inicio de la fase de combate, pueden elegir una unidad a 3 pulgadas, y a 2 más, hacen un de 3 mortales. Bueno, siempre está bien hacer un poco de daño, sobre todo si hace falta degradar un poco alguna unidad. Y luego hacen mortales con los 6 para impactar. Esto está muy bien, porque además el hechizo que tienen propio, dificultad de 6, y hace que los impactos se hagan mortales a 5 más. Es decir, con 5 y 6, en vez de solo con 6. Y eso además sin modificar. Entonces está muy bien, porque al final tienen 3 de alcance, van a atacar 2 o 3 filas según como los tengamos puestos, y eso está muy bien. Además, es una unidad muy buena defensivamente, porque si les cargan, ganan más 1 a perforar, y más 1 al ir contra la unidad que cargó. A esto lo podemos sumar, que si estamos en formación brillante, que es cuando estas miniaturas, es decir, cada una de estas miniaturas está en contacto de 2 peanas, es decir, de otras 2 miniaturas de la unidad, es decir, todo tiene que tener al menos 2 miniaturas pegadas, lo que va a hacer es que tengan menos 1 a ser impactados. Si le sumamos, lo va a tener cuarzo, que pueden gastar hasta 2, pues nos podemos poner salvando a 2, con menos 1 a impactar, y luego por encima ganamos más 1 a perforar y más 1 a herir contra la unidad que nos cargó. Eso está muy bien. ¿Qué sucede? Que esta formación brillante, lo que nos hace es que no podamos correr, por ejemplo, porque si corremos ya la perdemos, en el momento que cargamos también la perdemos. Entonces tiene sus cosas buenas, que es muy defensiva, pero a la hora de llegar a los objetivos, pues nos va a costar un poco más. Para eso tenemos los downriders. Los downriders, si cargan tienen ventajas a la hora de cargar, pero sobre todo tienen una buena movilidad, mueven 14. Si utilizamos el hechizo Speed of Peace, lo que hacemos es que esa unidad mueva el doble, es decir, tener 28 de movimiento más la carga. También hacen mortales a 6, si meten el hechizo, el propio de ellos, hacen las mortales a 5. Entonces una unidad, aunque sean solo 5 miniaturas, al poder cargar, que tienen esa mejora, entre unas cosas y otras, la saturación que hacen de caballos y jinetes, es muy fácil que eliminen las típicas miniaturas, típicos magos o héroes de 5 heridas, que están ahí bien protegidos, o están detrás de otras unidades. Pero moviendo 28 pulgadas es mucho más fácil llegar a ellos. Y tenemos ya aquí lo que sería la última unidad, que son los sentinels, que también hacen los hechos para impactar, son mortales directas y terminan la secuencia. Tienen el hechizo para hacerlo a 5, y tienen una característica muy importante, es que de por sí, cuando disparan tienen que tener visión, como cualquier unidad de disparo. Pero si al inicio de la fase de disparo pueden elegir una unidad a 30 pulgadas del líder, ojo es importante, y lo que pueden hacer entonces es disparar sin visión a esa unidad con el ataque a 30 pulgadas. Entonces tener una unidad que puede hacer su movimiento y luego disparar sin visión a 30 pulgadas está muy bien, porque además pueden hacer que los 6 o incluso los 5 sean mortales, y es muy fácil que eliminen pues esos héroes también, que dan esas ventajas o esas magias, sin estar expuestos. Y aunque esa unidad esté ahí oculta, es igual, porque no hace falta visión. Entonces mucho cuidado con estas unidades. Luego tienen la Uraland Legion, que está compuesta por una Cataller entre 2 y 4 Sentinels, y la misma cantidad de Wardens. Es decir, van dos unidades de Sentinels en este caso, y dos de Wardens. Lo que hacen es que repiten las salvaciones de 1 cuando hay tu unidad del batallón a 3 pulgadas. Normalmente van a estar los Wardens delante y los Sentinels detrás a 3 pulgadas, entonces ya juntamos más cosas. Es decir, tenemos para gastar 2 de Tercuarzo, tenemos el menos 1 que nos impacten, repetimos los 1 de salvación, mejoramos contra la unidad que nos carga... Es decir, tienen ahí una serie de mecánicas que vamos acumulando y se ve que pueden hacer muchísimo daño. Y luego lo último que faltaría por comentar serían los hechizos que llevan a mayores aquí. Como las unidades si tienen al héroe y tienen al menos 5 miniaturas, pues son héroes, pueden lanzar hechizos. Entonces, Speed of His, dificultad de 5, elegimos una unidad de 18 completamente y dobla su movimiento, el que hablábamos antes. Cereal Blessing, dificultad de 6, elegimos una unidad de 18 completamente y se vuelven Eterios. Es decir, no nos afectan los bonificadores ni penalizadores. Ojo al utilizar esto, porque obviamente si utilizamos la Tercuarzo que nos da más 1 a salvar, eso ya no nos funcionaría. No podemos dar ese más 1 porque no funcionaría. De acuerdo, Eterio es en todos los sentidos. Y luego Lambert Light, dificultad de 5, elegimos una unidad de C de miga de 18 y repite para impactar en disparo. Está muy bien sobre todo para los Sentinels, porque al final lo que nos interesa con ellos es hacerlas mortales. Por lo tanto, si sacamos, imaginamos, un 4, vamos a encontrar una unidad que sea mínimamente blindada, lo que vamos a hacer es repetir también el 4. Porque al final tenemos que tirar para herir y si va a ser en red, pues les va a dar igual. Entonces repetimos y si nos sale un 5 o un 6, pues otra mortal adicional. Y esto sería toda la lista. ¿Cómo se juega esto? Bueno, depende un poco de lo que es el rival. Pero básicamente tenemos a los Guardians, que van a ser un poco los protectores, los que van a abarcar ahí más mesa, protegiendo a los Sentinels, que irán ahí bien recogidos para evitar que los descarguen frontalmente. Los Downriders para eliminar esas unidades que son pequeñas o que son molestas o que están dando beneficios al rival como pequeños héroes de 5 heridas. O incluso ir a trabar una unidad que no queremos que se mueva, pues trabarla por un lateral, por ejemplo. O capturar objetivos, porque ellos sí que tienen buena movilidad. Y luego vamos a tener al Sinari Katajar, que es un héroe muy importante. Vamos a querer protegerlo por todo lo que nos da. Es decir, por 140 puntos da muchísimas ventajas. El acobardamiento de pasar los muertos al rival está muy bien. Y luego vamos a tener a Teclis, que son 660 puntos. Hay que desplegarla muy bien. Y muy bien no tanto por el espejo, porque el espejo al final... Es decir, si vamos más o menos por el medio, el espejo lo podemos ubicar más o menos donde queramos, a 18 pulgadas. Y luego pues su hechizo tras 18, entonces está muy bien. Pero lo importante es donde la ponemos para evitar que ciertos ejércitos en turno 1 la puedan matar. Sobre todo ejércitos que puedan hacer mortales. Y nada, básicamente la lista es lo que hablamos. Espero que os haya gustado. Veremos otras listas también de Luminez. Pero como decía, es que al final no hay... Por ejemplo, listas como Inmetrican no son tan habituales. Es decir, no están ahí tampoco en los torneos. Por eso tampoco traje ninguna. Hemos visto una que era más basada en Wardens y Sentinels. Que iba sin Teclis. Se iba con 2 Catajar. Y en este caso pues hemos introducido a Teclis. Que son bastante puntos. Por eso los Sentinels. Número de Sentinels bajó muchísimo. Y ya veis que se juega diferente. Porque en el otro se basaba en proteger a los Sentinels. Para que los Sentinels fueran matando todo ahí con mortales. Y en caso de que nos cargaran. Pues que los Wardens se hicieran también las mortales. Es que es diferente de juego. Mucho cuidado eso. Si os enfrentáis a una lista como esta. Porque Teclis va a hacer muchísimas mortales. Y si tenéis muchas unidades. Pues ya sabéis lo que va a pasar. Más mortales todavía. Más mortales. Por eso. cuota aquí.